Tomado del libro El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer Cuando la Biblia habla de seguir a Jesús, proclama a un discipulado que liberará a la humanidad de todos los dogmas hechos por hombres, de toda carga y opresión, de toda ansiedad y tortura que aflige la conciencia. Al seguir a Jesús, los hombres escapan del pesado yugo de sus propias leyes y se someten al benigno yugo de Jesucristo. ¿Pero significa esto ignorar la seriedad de sus mandatos? Lejos de ello, solamente podemos lograr perfecta libertad y disfrutar del compañerismo con Jesús cuando su mandato, su llamado al absoluto discipulado, puede ser apreciado en su totalidad. Solamente el hombre que sigue el mandato de Jesús decididamente y sin resistencias de ninguna especie permite que su yugo se apoye sobre él, encuentra su carga fácil y bajo su suave presión recibe el poder para perseverar en el camino correcto. El mandato de Jesús es difícil, indescriptiblemente difícil para aquellos que tratan de resistirlo, pero para aquellos que voluntariamente se someten, el yugo es fácil y su carga liviana. Y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan capítulo 5 verso 3 El mandamiento de Jesús no es una especie de tratamiento de choque espiritual. Jesús no pide nada de nosotros sin darnos la fortaleza para realizarlo. Su mandamiento nunca busca destruir la vida, sino promoverla, fortalecerla y sanarla.